El perro es mi chumba y el gato ha espirao Todo me recuerda que me estás aquí El perro es mi chumba y el gato ha espirao Todo me recuerda que me estás aquí El perro es mi chumba y el gato ha espirao Todo me recuerda que me estás aquí El perro es mi chumba El perro es mi chumba Y el gato ha espirao Todo me recuerda Y el gato ha espirao Todo me recuerda que me estás aquí Y el gato ha espirao